Romanos 12, 17 dice, Procuren hacer lo bueno delante de todos. Este es un acercamiento positivo que nos da el apóstol Pablo. Por lo general solemos decir, yo no le hago mal a nadie. Sin embargo, lo que nos enseña Santiago en Santiago 4, 17 es, Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. No basta con no hacerle mal a alguien. Es necesario hacer el bien. Tiene razón el dicho popular hace el bien y no mires a quién. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Contribuye también para crear una imagen correcta del cristiano Que a su vez traslada al mundo la buena imagen del Padre nuestro que está en los cielos.